Voy a más o menos, pues, tengo 13 de 20, faltan 7 millones y eso se consigue rápido. Pues por acá ya me caigo, pues me tengo que caer obviamente, porque... ...debo de tener el dinero rápido. Vamos a ir, donde está el botón. Voy a llegar a los 20, a los 20 millones, sino a los 23. A ver el helicóptero. Es dorado, está fijo, dorme. Aquí están, gigantes. Espera. No tanto. Ahí está. Ahí está, juegan gigantes. Pues ya voy a acabar el juego, uno más de 25 y otro de 35 y otro de 50. Gracias. Gracias. En lo que dice carga, voy acá a montar más el helicóptero. A no me quiero caer, no me quiero caer. Sí, voy a unir para acá Está saltando mucho Falta nada, 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 nada Listo Ahora voy a completar el juego Es una estatua Ok, pausa Más falta ir hasta acá para verlos Porque la estatua está muy grande Y también no se puede ver Parece que el borde del juego Ahí está, ahí está Más falta ir hasta acá para verlos